El mundo entero para mí Yo me quedo pequeño, sí Estás ahí pensando qué hacer Si no se te ocurre nada, echa a correr Qué mejor que el movimiento Para un cuerpo correcto Y una mente sana Liberada de mierda, sosie Hoy disfruto la mañana Muchos días me he levantado Muchos días me he levantado, no Con ganas de morirme A mirar al espejo y ver eso ahí Hoy no soy ni la sombra de lo que fui Como si no te lo diría a ti Hoy no soy ni la sombra de lo que fui Como si no te lo diría así Una canción es un regalo para ti Dale mal, pues yo lo hago Puedo morir por aquí